A esta hora nos acompaña la licenciada Alison Luna Fuentes, ella es directora de gestión y promoción cultural del municipio de Guayaquil. Licenciada, gracias por acompañarnos. Bienvenida. El día de mañana, 19 de agosto, es el Día Mundial de la Fotografía. Y como dirección, ¿cómo van a rendir ustedes homenaje a los fotógrafos y camarógrafos que han trabajado con constancia y calidad durante toda su vida? Así es, muchas gracias por la invitación a todos los que nos están viendo. Así es, el día de mañana celebramos el Día Mundial de la Fotografía como municipio, como dirección de gestión y promoción cultural. Hemos organizado un evento para destacar la labor, la vida en una imagen. También queremos destacar todo este trabajo que a lo largo de 20, 25, 30 años, compañeros, amigos han estado ahí captando las imágenes desde su lente, desde su óptica. Así que el día de mañana vamos a tener un evento muy especial para ellos, para destacar toda la labor que ellos han venido haciendo. ¿Dónde se va a realizar y a qué horas? Se va a realizar en el Auditorio del Museo Municipal a las 5 de la tarde, el día de mañana. Hablemos de aquellos eventos organizados por las festividades de julio, ¿verdad? Estos eventos han generado alrededor de 1,113 plazas de trabajo. Así es, bueno, durante el mes de julio y todo este tiempo, pues desde que asumimos la dirección, hemos tratado de incorporar nuestros espacios a la ciudadanía, de invitar artistas, de darles oportunidad, de darles espacios. El mes de julio, pues tuvimos una agenda muy llena por las festividades de Guayaquil. Tuvimos la reapertura después de tres años del Salón de Julio, que fue un evento que todavía está en exposición. Así que los que no han podido ir hasta el 27 de agosto, incluso vamos a, esta es una noticia, una previsia, vamos a tener horarios extendidos hasta las 6 y media de la tarde. ¿Desde? Normalmente, de la próxima semana, porque el Salón de Julio se cierra el 27 de agosto. Entonces, a partir de miércoles, jueves, viernes y sábado, lo vamos a atendir. Normalmente es hasta las 5 de la tarde, pero lo vamos a atender hasta las 6 y media, porque muchas entidades, muchos funcionarios de otras entidades nos han dicho, en la hora de almuerzo no podemos ir, así que después de las 5 van a poder visitar y ver las obras, 24 horas maravillosas, incluidos los ganadores del Salón de Julio, así que no se lo pueden perder. Hemos tenido innumerables eventos. Más de 30 actividades en julio. Sí, en julio tuvimos muchísimas actividades. ¿Mencionemos cuáles? Bueno, tuvimos conciertos en Plaza Guayarte, tuvimos el concierto de Napo, tuvimos presentación de coros en Plaza Guayarte, activaciones de música. Tenemos el Museo de la Música, que está en Puerto Santana. También recibimos visitas de alumnos, todos los días recibimos visitas de alumnos, de universidades, de colegios, que van a conocer la historia de la música, de los instrumentos, así como el Museo de la Historia, que está en el centro. También recibimos alumnos todos los días. Son actividades, abrimos la Torre Morisca también, donde recibimos también los días que la aperturamos. Muchísima gente, porque es una visita guiada, la gente quiere saber cuál es la historia de la torre, la historia del reloj. Así que son innumerables actividades que se les ofrecemos a la ciudadanía todos los días y de forma gratuita. En el mes de agosto, es decir, en lo que queda de agosto, ¿se van a seguir difundiendo todo lo que es el arte y la cultura para que la gente se involucre un poco más con lo que es Guayaquil? Por supuesto, tenemos una gente también llena de actividades, tenemos la participación de nuestros grupos musicales, nosotros formamos chicos que ya tienen algo de iniciativa musical en la anterior Escuela del Pasillo, le damos formación de JJ, en el Museo JJ, exactamente. Ahí les damos clases de arpa, canto, guitarra, formación artística. Y ellos, estos chicos que ya están aprendiendo, los llevamos. Esa es nuestra misión, gestión y promoción cultural. Así que los llevamos a nuestros espacios, a presentaciones. Tenemos un trío de la música que está conformado por exalumnos que también se han presentado. Hemos hecho festival de coros, hemos hecho conciertos de boleros en Plaza Guayarte. Activamos el Día de la Cultura con varias manifestaciones de arte en el museo. Bueno, todos los días tenemos actividades. Así que invitamos a la ciudadanía que estén pendientes de nuestras redes, de nuestra información, de todo lo que publicamos. Y de ustedes, de los medios de comunicación también, porque son los que forman parte de comentarles, de hacerles conocer a la ciudadanía qué es lo que tenemos como municipio de Guayquil. ¿Cuáles son las redes sociales a las que se puede observar la agenda cultural que ustedes tienen a lo largo del mes de agosto? ¿Tienen Instagram, Twitter, Facebook? ¿Cuáles son para que nos podamos interactuar? Claro, en Instagram estamos como cultura.gye. Nuestra dirección es Dirección de Gestión y Promoción Cultural. Así estamos en YouTube, estamos en Facebook también. Así que se pueden comunicar a través de las redes. Estamos prestos para absorber cualquier inquietud. Tenemos instituciones, también hemos dado mucha actividad con adultos mayores, fundaciones que tienen adultos. Se los ha involucrado. Se los ha involucrado. ¿De qué manera se los ha involucrado? Bueno, se ha invitado y a su vez también la gente de la ciudadanía ya está viendo cómo se está moviendo la parte cultural, artística. Entonces nos escriben, mira, fundación, tenemos un grupo de adultos. Queremos visitar, en muchos casos, en la mayoría, si no disponen de transporte, gestionamos la transportación, los vamos a ver, los llevamos, los regresamos a su sitio. Algunas fundaciones de adultos mayores nos han pedido visitar en los museos, así que hemos tenido en algunas ocasiones. Y es muy lindo. El otro día recibimos una fundación. Poder compartir también. Sí, de adultos mayores, maravilloso. Fueron en dos grupos, porque eran como 100 adultos mayores. Entonces los recibimos en dos grupos para que puedan ir con calma y también por el espacio al Museo de la Música. Entonces se quedaron fascinados realmente de ver toda la historia de los instrumentos, del fonógrafo, la rocola y todos los artistas que pertenecieron en algunas diferentes épocas y músicas diferentes. Entonces realmente es muy gratificante para nosotros como municipio, como dirección, esta administración dar esa oportunidad, dar ese momentito de satisfacción, de alegría a la gente que, sobre todo a los adultos mayores, pero también tenemos niños, jóvenes. De los colegios y escuelas. Quienes quieren, ¿cómo pueden contactarse con ustedes aquellas escuelas, colegios que deseen visitar los museos, que deseen interactuar y conocer un poco más de la cultura de Guayaquil? Bueno, nosotros tenemos una cartera de nombres de colegios y hacemos las invitaciones, pero muchos nos han contactado directamente al correo, por las redes, queremos visitarlos, somos colegios tal, somos tantos alumnos, organizamos todos los días, tenemos visitas en los colegios y el público también. ¿La acogida cómo ha sido? La acogida ha sido muy buena, así que agradecemos a todo ese público que está pendiente de lo que hace el municipio, de lo que hace esta Dirección de Gestión y Promoción Cultural, de saber qué hay, dónde pueden ir. De hecho, pues hemos también implementado ciertos eventos, tenemos el Café Concert en Plaza Guayarte, jueves, viernes y sábado, de 6 a 9, de 6 de la tarde a 9 de la noche, pueden ir a ver música en vivo. Tenemos también el Café Concert, también, que lo tenemos una vez al mes, los jueves, en el Museo de la Música. Hay varias actividades, en todo caso, y tenemos ya la agenda que pueden ver a través de la página web. Totalmente. Alison, muchísimas gracias por habernos acompañado, felicitarles de todo corazón por esta increíble gestión que se está realizando en pro de la cultura, de que se conozca más a Guayaquil, y estaremos pendientes recorriendo cada uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Acordialmente invitados. Y invitar a los colegios y todo. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a nuestra pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.